En un vuelo de American Airlines, una mujer se puso eufórica, gritando que el pasajero que iba sentado junto a ella no era real. Ella gritaba, no me importa una mierda, pero ese maldito tipo sentado allá atrás no es real. Luego señaló hacia la parte trasera del avión, haciendo que todos se giraran, tratando de ver quién era ese personaje a la que ella la tenía tanto miedo. Y la puso así de nerviosa. Ella retrasó el vuelo por más de tres horas y todos los pasajeros fueron obligados a salir del avión antes de volver a abordarlo. Sin duda, un hecho de lo más extraño será que ellos ya están entre nosotros. Ellos te quedaron con la puso y todos los que no sabían. No me da puso, pero estoy diciendo que ahora mismo, La puso... 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 And you can sit on this plane And you can f***ing die with them or not I'm not going to Bye